Estamos con María Rosa Fugasot en el estreno de prensa de Si la cosa funciona. ¿Qué expectativas tenés para esta obra? La mejor, mi amor, porque el título, el autor, son números opuestos. Y además yo tengo una profunda fe y una gran admiración por mis compañeros. Así que vengo con un gran placer a acompañarlos en este arranque y a desearles lo mejor. Y a vos, María Rosa, ¿dónde pueden verte? Y a mí me ven a ver en el Teatro La Plaza de miércoles a domingo 20.15 y sábado 20.15, 22.15. Después de nosotros, el disco de Juan Oribe con Julio Chávez y Alejandra César. Y bueno, con los mejores, trabajando con Julio Chávez. Con un gran amigo también, un maravilloso actor. ¿Y para tele o cine? Y todavía arranca recién el año, vamos a ver qué pasa. Bueno, María Rosa, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.